Heroinnova Formación Técnico superior en Psicología Infantil Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso Contenidos y forma de matricularnos Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso Este curso está dirigido a todos los maestros de educación infantil, primaria, secundaria A psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, etc. Es decir, todos aquellos interesados en desempeñar su labor profesional en el ámbito docente Los objetivos a alcanzar en este curso serán Delimitar los conceptos de desarrollo físicos, cognitivos, psicológicos y afectivos del ser humano Desarrollar el itinerario del curso evolutivo del niño Conocer las manifestaciones de la psicopatología infantil Y los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento Para ello contamos con una metodología mixta, a distancia y online Disponemos de un manual teórico dividido en dos volúmenes Con el cual podremos estudiar los procesos del desarrollo del niño En sus dimensiones física, cognitiva, social y afectiva Y sus conductas desde su nacimiento hasta su adolescencia El desarrollo evolutivo del niño será explicado en sus distintas etapas de crecimiento Al final de cada tema, veremos un recuerda Permitiéndonos visualizar los puntos más importantes tratados en cada unidad didáctica Y además, tendremos unas preguntas de autoevaluación para aplicar los conocimientos adquiridos En el ámbito online, basado en una metodología e-learning Veremos el material del curso de forma más dinámica Y accederemos a numerosas opciones para un mejor aprendizaje del contenido del curso Cómo son los objetivos Mapas conceptuales Contenidos Recuerdas Los anexos Preguntas de autoevaluación Recursos didácticos Glosario Bibliografía Para obtener la evaluación final, deberemos rellenar un cuadernillo de ejercicios Tendremos acceso al portal de Irinova Al iniciar la sesión, accedemos al portal del alumno En la página de inicio, contamos con ventanas de acceso directo a diversas secciones En Secretaría, podremos ver los impresos y fichas de inscripción Visualizar los envíos pendientes Contactar Y visualizar nuestras facturas En Gestión documental, tendremos una carpeta privada Carpeta de cliente Y una de los cursos realizados También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculados En la sección de Mi cuenta, podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta En la sección del campo virtual, accedemos al contenido de los cursos online Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar Dentro de un curso, podremos ver los contenidos del temario Vídeos explicativos Recuerdas Preguntas de autoevaluación Contactar con el tutor del curso Ver el progreso que llevamos dentro del curso Y dar por finalizado dicho curso En la sección de Bolsa de empleo, tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo Podremos generar nuestro currículum vitae Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado Dentro del portal del alumno, desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo Accederemos al blog de Rinova o al que creemos nosotros Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos Proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo Además, podremos subir nuestros propios recursos Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.